El equipo de Chávez Jr. Ya no solamente es plática, ya solamente no es una fantasía. Ahora quizás sí es posible de armar esta pelea. Pero en 165 apenas lo paré. En 165 solamente, en 160 Chávez no va a dar. Pocos, ellos dijeron que pueden. Ellos dijeron que pueden. Así que una pelea tan grande, tan importante. Mira, si yo estuviese peleando, yo me mocho un brazo para hacer el peso. ¿Cuál es tu pronóstico? El pronóstico de Maydana Mayweather.